Porque queremos informarte. Noticel, la verdad, como es. Contratista al centro de una red de corporaciones con 117.7 millones en contratos públicos. El licenciado Oscar Santamaría, involucrado en la investigación federal sobre varios alcaldes, comenzó como asesor legislativo y ahora acumula contratos por servicios legales y disposición de desperdicios sólidos. Hacienda desconoce la merma de los recaudos por conceptos de la crudita. No cuenta con un estudio económico sobre el tema. El licenciado Gabriel Sicarto, quien estará al frente del gobierno municipal de Cataño tras la crisis por la renuncia del alcalde Félix Elcano Delgado, fue en los pasados meses el director de asuntos legales de ese municipio y en octubre había sido nombrado el director de asuntos públicos. Para más detalles visita Noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.